Matías, el bebé de Laura Matamoros, trae esperadísimos reencuentros. La familia Matamoros se ha unido y ha hecho piña alrededor del primer hijo de Laura y Benji. Pero también ha favorecido un encuentro impensable y televisado. Como no podía ser de otra manera la familia Matamoros se ha unido y ha hecho piña alrededor del primer hijo de Laura Matamoros y Benji Aparicio. La influencer daba a luz en la madrugada del 2 de mayo un bebé guapísimo tras un larguísimo parto que la había dejado KO, tal y como contaba Gemma López en Sálvame. Quique Calleja ha revelado este jueves el nombre del pequeño, Matías. Y también ha difundido lo que todos piensan, esclavadito a su mamá. También ha hecho evidente que es un bebé con estrella y que ha traído esperadísimo reencuentro, no solo familiares, sino también profesionales que estaban fuera de la hoja de ruta que se había trazado su abuelo Kiko Matamoros. El vertebrador prácticamente de todos esos encuentros es Kiko, que ha protagonizado uno especialmente emocionante y en directo. El colaborador televisivo ha sorprendido a todos sus excompañeros de Sálvame presentándose en el plato. Matamoros se ha dejado agasajar por todos ellos antes de dar la gran noticia, su reincorporación al programa como defensor del pueblo podría estar cerca. Un puesto que le iría como anillo al dedo para dar caña a todo lo que se mueva. Sin embargo, un gesto que no ha pasado desapercibido ha sido el sincero y bonito momento que han hecho realidad Kiko y Mila Chiménez. Ambos han dejado de lado sus diferencias y sus roces, y se han fundido en un abrazo y se han dado dos besos. La tertuliana no ha querido dejar pasar la oportunidad de felicitar a Kiko tras ser abuelo y ha manifestado sentirse encantada por el posible regreso de Kiko al programa. Yo creo que vas a ser un bálsamo, porque las cosas no están tan serenas, ha dicho Mila. En cuanto a la familia Matamoros, los últimos años han protagonizado no pocos roces y momentos de tensión entre ellos, pero el anuncio de la llegada del nuevo miembro habría ido calmado también un poco las aguas. Kiko aseguraba que había coincidido con su exmujer y madre de Laura. Marían Flores, pero Gema desmentía a su excompañero transmitiendo las palabras de la mamá primeriza, sus padres no se habían visto porque habían ido en horas distintas a conocer a su primer nieto. La orgullosa abuela ha tenido, sin embargo, un bonito gesto con Kiko pues, nada más nacer el bebé, le envió una foto de su nieto para darle la noticia. El tertuliano no le respondía ni la felicitaba por haberse convertido en abuela, pero ha aprovechado su visita a Sálvame para darle las gracias por el detalle. Con quien sí que se habría encontrado es con su hijo Diego, pero el momento habría sido especialmente frío entre ellos y solo se saludaron, según Calleja. En su aparición televisiva, Matamoros ha confirmado que Macoke también ha ido a visitar al pequeño Matías, un gesto con el que parece que las cosas entre Laura y Macoke están más relajadas. Anita Matamoros también habría ido a conocer a su sobrino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!